Agradezco, es una canción que salió del alma en un momento de fragilidad, de tristeza, de darte cuenta que a veces las cosas ya no van a ser como antes. Entonces representa ese momento de inflexión en el cual de un suspiro te llega la sensación ya de realidad, de que ya no vas a volver a ver las cosas como eran antes. Ese punto en el cual te falta el aire y a veces no sabes cómo expresarlo es lo que representa esta canción. Textualmente expresa que te das cuenta de repente que es la última vez que vas a ver las cosas como eran antes y que a partir de ahora ya todo será diferente. Expresa la necesidad que a veces los artistas tenemos de expresar nuestro sentir. Y sí es cierto, puedes escribir ahora en cualquier dispositivo, de cualquier forma, pero no hay nada como tomar una pluma y con el puño escribir en papel. Esa necesidad, la verdad, ya había pasado más de siete años, creo que no escribí absolutamente nada porque no había sentido esa necesidad de poder expresar tal cual dice la canción. Que pues que el alma domine la razón y pues en el coro no hay mucho que explicar que si en nuestras manos estuviera a cambiar las cosas lo haríamos, pero sabemos que eso no puede pasar. Y pues que a pesar de que nadie pidiera eso, pues tú estarías dispuesto a hacerlo. Y pues también expresa que a veces los olores, las sensaciones, el ambiente, pues se te quedan grabados. Y a veces pues sin querer, pues dejas parte de tu corazón en ese lugar. A veces es inevitable sentir que un pedazo de ti se queda ahí. Y pues lo más importante es que a pesar de todo, pues quedarse con el recuerdo y aprender a vivir con ello. Porque a veces recordar, pues sí cierto es volver a vivir, pero a veces todos recuerdan de una forma distinta. A veces no puedes evitar sentir tristeza o alegría, pero a veces emociones encontradas y pues no hay otra manera que aprender a vivir recordando. Y quedarte con todo lo bueno, con todo lo maravilloso. Pues al final agradecer, agradecer que pues un lugar o ciertas personas te acogieron y te abrazaron. Abrazar yo lo tomo en un sentido completo en el cual pues obviamente cuando tú ya te sientes como estar en tu casa, te sientes, bueno, yo siempre he expresado que pues todo, todo ese sentir es como un gran abrazo, un fuerte abrazo de, pues de algún familiar o de tus papás o de tu pareja. Y más que nada agradecer, agradecer, agradecer y siempre estar agradecido. Y pues poco a poco tu vida va a ir tomando nuevamente su rumbo. Pero siempre vas a ir guardando ese recuerdo y siempre sentirte agradecido por todo lo bueno que viviste. Y pues por todo lo que te llevas en el corazón. En pocas palabras es una representación. Cuando yo tuve que dejar un lugar por cuestiones que así son administrativas y tuve que despedirme de un lugar en el que yo trabajé y me acogió mucho. Y me sentí como en casa. Entonces el darme cuenta de que pues ya yo ya no iba a regresar. Entonces esa fue pues la necesidad que tuve de expresar y qué mejor que pude hacerlo a través de una canción. Así que espero que les guste y bueno, espero que esta canción igual pueda representar algo de sus vidas. Algo de ustedes y poder compartir la misma emoción por algo que haya sido importante para ustedes. Y recuerden siempre ser agradecido con Dios, con la vida, con toda la gente que te rodea. Con tu familia, con tus amigos y todas las personas que siempre van a ser especiales para ti y que van a vivir siempre en mi corazón. Yo soy Vic Rosales y bueno, espero que esta canción les haya gustado. Si en mis manos estuviera, regresaría aunque nadie lo pidiera. Sin querer se me he quedado, un trozo de ese corazón que te has ganado.